Son tres cárcavas las que están afectando una de las principales vías que a diario se utiliza como ruta alterna para llegar a Soyapango. La más grande de ellas tiene aproximadamente tres metros de profundidad. Todos los tragantes aquí están tapados, si usted ve, el agua se rebalsa y se va por la calle y así es como ha hecho esos hundimientos. Tiene como ya tres meses, ya vinieron los de la alcaldía, pusieron la demanda, no sé por qué no habrán venido, porque hay dos hoy, está uno aquí y sigue comiendo más para acá también, pueden ir a ver y hay otro más allá como por la parada. La obstrucción de una tubería de agua lluvia está generando numerosos hundimientos en la calle principal de la colonia Monte Carmelo, una situación que tiene muy preocupados a todos los habitantes. Vinieron de la alcaldía los de Medio Ambiente, en esos días que hubo esto, ellos lo observaron, tomaron fotos y todo y dijeron que iban a avisar a las autoridades, no sé qué pasó. Pero hay horas pico que aquí unas colas desde la Santa Marta hasta la Plaza Mundi, eso es difícil en la noche aquí, bien tremendo, o sea, esto sí lo juro, no solo a nosotros, a todas las personas. Diferentes accidentes han ocurrido por la poca señalización de los hoyos. Hasta escapamos a chocar, hasta escapamos a chocar aquí porque para pasar uno hay que esperar que pase el otro, bien tremendo, viera. Entonces pues nosotros el llamado que les hacemos a las autoridades correspondientes, verdad, que los tomaran la prioridad y los repararan la calle. Los conductores se ven obligados a utilizar la mitad de la vía por las diferentes cárcavas que hay a lo largo del tramo. Ellos esperan una pronta solución. William Chanta, frente a la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.